Un colgador El colgador Ah, colocador Pau Un hombre muy orgulloso Que me gusta lo mejor La mujer no me falta Ni el dinero Ni el amor Voy borrando en mi caballo Por la sierra Yo me voy Gracias ellas y la luna Me dicen a dónde voy Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, ay, ay Y el minuto No, 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 no. Es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor que ya está en la parte. Es lo mejor que ya está en la parte. Es una que está en la parte de abajo, mucha bulla.